Muy buenas noches, vamos a comenzar con un tweet para demostrar cómo a través de la utilización de las redes para cosas positivas se puede lograr avances institucionales. Toda la semana la doctora Laura Costa ha estado poniendo tweets sobre algo que la alarma y la preocupa sobre la Junta Central Electoral y lo que dice una parte de la ley electoral referente a esto. La ley 33-18 en su artículo 24.3 sobre deberes y obligaciones establece que los partidos deben depositar en la Junta Central Electoral y juntas electorales el plan de gobierno nacional y local a más tardar 30 días después de inscritas las candidaturas de los candidatos presidenciales y municipales. Por eso la doctora Acosta a través de un tweet estableció que faltan 12 días para las elecciones municipales y esta es la hora en que en el portal de la Junta Central Electoral no hay forma de encontrar los planes de gobierno local que debieron ser depositados todos por los candidatos 30 días después de su inscripción y por eso entonces solo votaremos por los videitos. Nos comunicamos con la doctora Acosta y con la Junta Central Electoral. Ese tweet fue el lunes y ya el miércoles las cosas habían cambiado en la Junta Central Electoral. Pero vamos a pasar a la doctora Laura Costa para saber por qué es importante que esta parte de la ley se establezca referente a la publicación que debe hacerse del programa municipal. ¿Cuál sería esa importancia doctora Acosta? Bueno, el derecho a la información que tiene la ciudadanía para poder ejercer su derecho al voto de manera informada sabiendo por qué vota. El problema de la Junta Central Electoral es que a estas alturas no había publicado la lista de sus candidatos y lo publicó a raíz de que todo el mundo estaba preguntando cuáles eran los candidatos. O sea, no es posible que la ciudadanía no esté informada de quiénes son los candidatos y de cuáles son sus propuestas de gobierno antes de ir a votar porque si no estamos votando por videíto, por modelaje, por pose, por abracito y por amor a las ciudades. Usted tuvo acceso porque se lo mandó uno de los candidatos y vio uno de estos programas que era supuestamente un programa de gobierno municipal. ¿Qué vio en ello para que uno se dé cuenta de por qué debe exigirle la publicación a la Junta Central Electoral? Hay programas de gobierno, hay planes o propuestas que son realmente inviables, que no es posible cumplirlas. Por ejemplo, hay un candidato que dice que se harán aceras de una cantidad de metros, que es lo que dice la ley. Sin embargo, sabemos que en la ciudad capital, por ejemplo, es imposible tener aceras de ese tamaño a menos que se le expropie a todos los inmuebles de este país, se expropie una porción del inmueble para poder hacer esas aceras. Entonces, son propuestas que no aterrizan en la realidad de las ciudades, pero además basadas en situaciones de hecho que no pueden ser sustentadas en la ley, porque nosotros tenemos leyes municipales que datan de 80 y de 60 años. Bueno, doctora Costa, vamos a pasar a la Junta Central Electoral, donde el licenciado Mario Núñez, que es director general de elecciones, para hacerle la pregunta de esta queja, de por qué no se han subido los programas de gobierno a la Junta Central Electoral, a la página de la Junta, para que la gente lo pueda consultar, como es deber de la ley de transparencia que debe tener la Junta Central Electoral. ¿Qué pasó con eso, licenciado Núñez? Bueno, usted sabe que los procesos electorales de los niveles municipales, porque en esta ocasión estamos hablando de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral 2023 ha establecido cuatro niveles de elección, y estamos hablando de 158 juntas electorales que tuvieron a su cargo la recepción de estos documentos, o sea, de estas propuestas. Para el caso que nos ocupa, las elecciones municipales del 18 de febrero, pues se trata de una recepción que se ha dado en cada municipio del país, en cada localidad, ha correspondido a nosotros subir a la página nuestra, a nuestro portal, todas esas propuestas que han sido depositadas, pero de manera efectiva debemos señalar que esos programas se depositaron localmente. Ahora, ¿cuál fue un aspecto que intervino en este proceso? Es que las organizaciones políticas, al momento del vencimiento de los plazos para el depósito de las candidaturas, pidieron dos prórrogas, y eso hizo que tuviéramos que extender en el tiempo el tema de la recepción de esa documentación. En adición a ello, tenemos que algunos procesos contenciosos también afectaban el tema de la definición de algunas candidaturas. Por tanto, una vez transcurrido estos plazos y estas acciones legales, entonces fueron depositadas las documentaciones. Bueno, uno entendería que tuvieron problemas al principio, pero los que no tuvieron problemas y ya habían inscrito su candidatura en noviembre, algunos de ellos, otros en diciembre, pues ya pasaron los 30 días, y recién el miércoles, a raíz de los tuits y de nuestra llamada, ustedes comenzaron a subir algunos de los miles que hay. Se trata, como le decía, un tema de que la ley obliga a que estas documentaciones sean depositadas localmente. Ciertamente hay un protocolo de cargar todas las informaciones de la Junta Central Electoral, se cargan en su portal, y entonces lo hemos hecho en un proceso gradual, atendiendo a esa responsabilidad de transparencia que obliga a que el órgano precisamente ponga a la disposición de la ciudadanía aquellas documentaciones que fueron depositadas, vuelvo y repito, de manera local. Nosotros estamos hoy aglutinando toda esa información para colgarlas, colgándolas, perdón, en nuestro portal. Volvemos a usted, doctora Costa. Acabamos de entrevistar a la Junta Central Electoral y ellos dicen que comenzaron precisamente esta semana, después que usted inició el Twitter y la campaña que tenía para que publicaran los programas de gobierno. De hecho, el miércoles, cuando hicimos esa grabación, ya habían 42 que se habían publicado. ¿Qué piensa de eso? Pero el miércoles faltaban 11 días para las elecciones, Noria. Es una barbaridad que 11 días, unos programas de gobierno que debieron ser depositados a inicios de enero, que la Junta Central Electoral tiene más de un mes con ellos en una gaveta, no haya podido publicarlos a tiempo para que la gente pueda leerlos todos. Entonces, pero peor aún, yo lo solicité en enero por libre acceso a la información y la Junta Central Electoral pretende que yo me traslade a su edificio a buscar ese programa de gobierno. O sea que todos los ciudadanos tenemos que ir a hacer cola y coger un número para saber por quién votar y qué votar. Eso es una barbaridad. La Junta no hizo su trabajo. Y su trabajo era recibir eso hace más de un mes y publicarlo en un enlace que sea de fácil acceso, porque además el enlace donde lo han publicado no tiene ni siquiera un orden alfabético. Uno tiene que fajarse en la página internet a buscar. Y el miércoles publicaron apenas 42 programas de gobierno de nueve provincias que no son las provincias principales del país. O sea que tampoco es cuánto tiempo hemos tenido que esperar para ver todos los programas de gobierno y que cualquier persona desde cualquier municipio sepa cuáles son los programas y los planes de los candidatos. Volvemos a la Junta Central Electoral y le cuestionamos sobre esa inquietud y esa es su respuesta. Mario Núñez. Bueno, fíjese una cosa. Existe una responsabilidad compartida respecto de las candidaturas y respecto de la elección. Corresponde a la Junta Central Electoral recibir esa documentación y ponerla a disposición del electorado. Pero también hay una responsabilidad de las organizaciones políticas y de los propios candidatos y candidatas de promover sus candidaturas sobre la base precisamente de esas propuestas programáticas que ellos han documentado en sus planes de gobierno municipal. Bueno, lo que llegamos a la conclusión que la Junta fue sobrepasada en la cantidad de documentos que no pudo accionar rápidamente, pero no quisiera yo desaprovechar la oportunidad y a pocos días, siete días ya de las elecciones quisiera saber cómo va todo, si lo demás va bien. Sí, así es. El cronograma electoral y el cronograma de actividades administrativas se ha cumplido al pie de la letra y de hecho estos materiales que se están organizando en nuestro almacén deben ser entregados de conformidad con la ley a más tardar dos días antes de las elecciones que es cuando deben recibirlo los miembros de los colegios electorales. Bueno, muchas gracias a licenciado Núñez, a la doctora Laura Costa por esto porque ciertamente así se hace una ciudadanía responsable. Vamos a continuar con el programa. Núñez 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 Vamos a ver este tema que es muy delicado debido a que involucra niños, adolescentes, doblemente vulnerables. Primero por su edad y segundo porque en muchos casos son víctimas de violencia que deben ser protegidos por el Estado. En este caso a través de Conani. Pero según el testimonio de un adolescente que estuvo en ese hogar de paso de Jarabacoa y también de sus familiares, allí se hace todo lo contrario. Nos revelan las dramáticas y preocupantes situaciones de abuso físico y psicológico que presenció al punto de que han afectado su salud mental. También tuvimos acceso a las cartas de dos adolescentes que están todavía allí y que están clamando por ayuda. Todo esto ocurre en medio de constantes escándalos y denuncias contra Conani en los últimos años. Por eso acudimos a un hogar de paso, como dije, en Jarabacoa, para comprobar la situación. Conversamos con las autoridades para saber qué está sucediendo de verdad y qué se puede hacer. Porque no hay duda de que si eso es así, el Estado no está protegiendo. El Estado está realmente haciendo todo lo contrario. Veamos el trabajo de investigación. Eso piensa una joven de 14 años del Consejo Nacional para la Niñez, Conani, creado el 23 de noviembre de 1978 para aprobar las políticas públicas en favor de los niños y adolescentes y garantizar su protección. Su actual presidenta ejecutiva es la doctora Luisa Isabel Obando y la directora ejecutiva Alexandra Santelices, quienes tienen a su cargo dirigir todos los mecanismos de protección del Estado a los menores, incluyendo unos 10 hogares de paso en diferentes puntos del país que sirven como centros de acogida provisional de niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser víctimas de maltrato o procesos legales. Aunque según lo narrado por esta adolescente que estuvo dos semanas en el hogar de paso, ubicado en Jarabacoa, La Vega, allí ocurre todo lo contrario. Es una especie de cárcel de menores donde se perpetúa el abuso. Pero antes de pasar a ese tema, expliquemos brevemente cómo esta jovencita llegó allí. Al ir a la fiscalía le dijeron que no le podrían entregar a su hija, la cual estaba siendo llevada a un hogar de paso. Yo fui al Conani que yo conozco, que es el que está en Los Minas. Me dijeron que ella estaba en la oficina principal, que es la Máximo Gómez. Resulta que ella nunca pasó por ahí, nunca estuvo ahí. Ahora saben que la menor fue trasladada a ese hogar de paso ubicado en Jarabacoa, aunque ese dato era desconocido por la madre en ese momento. Nunca me dieron información sobre ella, solamente decían que ella estaba bien. Relata todo lo que vivió desde el primer día que estuvo allí, cuando empezaría a vivir una pesadilla que la persigue hasta el día de hoy. Me buscaron el colchón, el colchón tenía un bajo, un bajo amigado. Ella me prendió una sábana, yo se la atendí, me acordé. Después bajamos a cenar, la comida estaba mala. Pero esos serían los menores de los inconvenientes que le esperaban, pues presenció cómo golpeaban a una embarazada menor, la cual casi pierde el embarazo, y cómo adolescentes cometieron un abuso contra otra de 16 años porque no utilizó el baño que le correspondía. Esa niña la obligaron a quitarse la ropa, a caminar en los pasillos. Y cuando la obligaron a encuadrarse, la guía no dijo nada, lo único que sacó el teléfono y se puso a grabar. Se pelean entre ellas ante la escasez de productos de uso personal, lo que no se entiende, porque Conani recibe numerosas donaciones y tiene un presupuesto aprobado de más de 1.600 millones de pesos para este año. No tienen champú, no tienen para su higiene. La niña me dijo que vio una niña limpiándose los oídos con un papel de cuaderno, que lo envolvió y con eso se estaba limpiando los oídos. Denuncia algo muchísimo más grave, pues presenció que las niñas se autolesionan. Cuando se ponen a gritar porque se quieren ir para su papá, se cortan con tijeras y con gilet. Y la llevan a alguna, a la que se cortan profundo, la llevan para la enfermería, le dan puntos y la mandan para el cuartico. Se refiere al cuestionable método del castigo que utilizan en el hogar de paso de Jarabacoa, un cuarto de aislamiento que también salió a relucir en junio del 2021 cuando se tomaron acciones legales contra 13 empleados del hogar de paso de Conani en Jarabacoa. La Unidad de Atención a la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual de La Vega recibió una denuncia de la misma dirección de Conani, estableciendo que desde el centro que está en Jarabacoa había niñas que habían denunciado maltrato. De acuerdo al informe policial, el 15 de noviembre del 2020, la entonces directora de esa institución, Paula Disla, se trasladó al hogar de paso en Jarabacoa para una visita de supervisión, junto a autoridades municipales. Cuando fue abordada por varias niñas, le manifestaron lo mismo que la adolescente nos habla ahora, que la alimentación no era la adecuada, que no le suministraban los materiales para su aseo y que eran sometidas a prácticas de barbarie, consistiendo en amarrarlas con sogas en la cama. La funcionaria habló sobre el tema al ser entrevistada en el programa desclasificado de la periodista Addis Burgos en julio del 2021. Nos querellamos ante la que nos representaba ahí, que era la encargada del hogar de paso. Incluso después de mi visita, ella renunció y nuestra querella, que fue a pocos días de esa visita, creo que en esa semana misma, era hacia ella, porque si las demás habían incurrido en falta, la falta mayor fue la de dirección. Y en atención a esa denuncia, el Ministerio Público necesariamente investigó, profundizó, inclusive solicitó medidas de coerción a varias de las empleadas y empleados de esa institución. Precisamente en el expediente se muestran fotografías y testimonios sobre el cuarto de aislamiento que menciona la adolescente, que ahora entrevistamos. En aquella ocasión, las autoridades ocuparon en el cuarto una soga de aproximadamente 8 metros de largo, cuatro pedazos de sábana en tiras de 120 centímetros de largo. Era chiquito, no tenía piso, tenía la tierra así, y un bajo, a mí, sin luz, nada más con una ventanita. Si no comía tan bien, la amarraban con tairra, la trancaban por un cuartico. Lo que puede tener graves consecuencias. Para los adolescentes, según explica este psiquiatra infanto-juvenil, al expresar que la sujeción física y el aislamiento pueden ser métodos utilizados para la preservación de la integridad tanto de la propia persona como de los demás, siempre y cuando se realicen en un escenario clínico y siguiendo los protocolos. Es extremadamente difícil, por no decir imposible, poder implementar esas medidas en un ambiente no clínico, en un ambiente de vivienda. Entonces, cuando sometemos a un adolescente a ese tipo de medidas disciplinarias, estamos poniendo en riesgo esa formación de la estructura del yo. En el cuarto de aislamiento, también encontraron cuatro pruebas de embarazo sin usar y una lista de medicamentos controlados suministrados a las menores. Al inspeccionar la cocina, comprobaron que los alimentos estaban en estado de descomposición, una estufa con escape de gas y agua potable almacenada en contenedores de basura. En la entrevista concedida a la entonces directora de la institución, reconoció que muchas de las menores tenían condiciones mentales. Sí, encontramos casos terribles de salud mental. Encontramos muchos casos de depresión. Muchos casos, cuando digo muchos, porque de 97 no tengo el número exacto ahora mismo, pero por lo menos unas 27 niñas entraron en un programa de salud mental. En el expediente del 2021, las psicólogas Fátima López Carmona y la guía María Mirileidi Lora habían denunciado que en el Departamento de Psicología y Enfermería del Hogar suministraban medicamentos controlados a las menores, que las noches, como no hay enfermeras, los medicamentos eran suministrados por los guías. Otra empleada, Marlene Walter Ángeles, estableció que el psiquiatra solo va al hogar cuando le es solicitado. Una gran parte las atiende por WhatsApp. Así lo evidenzan estas conversaciones del personal con un psiquiatra, como esta que data del 11 de mayo del 2019, que revela la carencia de medicamentos y la falta de continuidad de los tratamientos en perjuicio de los menores con alguna condición mental. Un miembro del personal escribió a las 10 y 39 de la mañana, tenemos un adolescente, la cual tiene esta medicación en el hogar que estaba anterior, o el butrín y suplix. Ella actualmente está ansiosa, agresiva y con llanto recurrente. En el hogar no contamos con esa medicación. Tiene tres días sin ser medicada. El doctor responde casi una hora después, vamos a ponerle una ampolla de fendramin intramuscular, que según especialistas, aunque no es un tratamiento ideal, es un ansiolítico comúnmente usado para enfrentar los efectos adversos de otro medicamento, ya que es un antialérgico. O sea, está medicada severamente con medicamentos importantes para las personas esquizofrénicas o con depresiones muy graves y lo que se le manda es un antialérgico para que se duerma. En otra conversación de WhatsApp de junio del 2019, se evidencia la polifarmacia, que consiste en usar múltiples medicamentos psicoactivos que pueden ser sumamente riesgosos en adolescentes, ya que pueden aumentar su irritabilidad y sobre todo en circunstancias hostiles como estos hogares de paso. Se establece lo siguiente, adolescente de 15 años de edad, síntomas que presenta, falta de control de impulsos, agresividad y alucinaciones visuales y auditivas, a lo que el psiquiatra responde, vamos a medicarla con carvamazepina, ketiapina, fendramin, aloperidol y una ampolla intramuscular. Están principalmente aprobados para su uso en el trastorno psicótico hacia el espectro de la esquizofrenia, lo que comúnmente se le conoce como esquizofrenia. En enero del 2019, se conversa de otra adolescente, donde establece que está ansiosa, que consumía marihuana a diario, buca y cigarrillo. Presenta automutilaciones para llamar la atención, ya que son heridas superficiales, no está siguiendo normas. El síndrome de abstinencia. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en caracterizar cualquier tipo de conducta autolesiva como una forma de manipulación. La manipulación es una manifestación psicológica válida, es decir, hay trastornos y hay alteraciones cuyas manifestaciones incluyen acciones de manipulación, pero no podemos, como profesionales de la salud mental, tomar esto superficialmente. De acuerdo al especialista, hay una multitud de elementos causales de las autoflagelaciones, pero en este contexto, un hogar de paso suele ser una forma de protesta y un intento de tener control sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Lo importante de esto es que en el expediente de la fiscalía, habla justo y repetimos lo que establece la joven denunciante en este momento. Siguen todas las conductas y las situaciones que se presentaron en el 2021. Son niños y adolescentes que han tenido muchos estresores en su proceso de formación. Entonces, uno de los elementos que caracterizan ciertas estructuras de personalidad que podrían eventualmente convertirse en trastornos de personalidad son estas autolesiones. La niña dice que si van a visitarla, si va alguien a visitar, solamente sacan a pasillo a la que se ven físicamente bien, pero a la que tiene muchas cicatrices en las manos no la dejan que salga, obviamente para que no le den las cicatrices. El expediente también contiene una carta de una guía del centro fecha del 20 de noviembre del 2020 en la que renuncia debido a la poca seguridad tanto para las menores como para el personal. Posibles situaciones legales que pudieran presentar un empleado debido al mal manejo del equipo técnico y pagar las consecuencias quienes siguen sus órdenes. Y que los menores no reciben la enseñanza por la incapacidad del equipo técnico, incumpliendo con la declaración de los derechos de recibir una educación. Por lo que no quiero ser parte de esta vejación. Cierra comillas. Y precisamente una entrevista realizada a una adolescente de 16 años, esta expresa su deseo de que le regalen un libro nacho para aprender a leer. Sin embargo, de acuerdo a la página web de Conani, para el año escolar 2022-2023, 285 menores fueron inscritos en diferentes programas del MINER. Los niños se benefician también de talleres de arte, manualidades, danza, pinturas, terapias alternativas con animales y teatro. Es una realidad totalmente distinta a la narrada por las menores en las entrevistas realizadas por la Fiscalía en 2021 y por la joven que nos da la entrevista. Revelando que más que un centro de protección es una especie de cárcel con mecanismos de tortura. Una menor de 16 años declaró que sufría maltratos de una guía identificado como Calvin en el 2021, quien le hacía contención, poniéndole los brazos hacia atrás, llevándolos al hombro, le inyectaba y le entraba a un cuarto oscuro donde se le salía la lengua y sus manos se ponían inmóviles. Otra menor afirmó que ese mismo guía le propinó un golpe en la boca a una de sus compañeras, la cual estaba sangrando. Todas estas jóvenes son víctimas de un sistema que no tiene las herramientas para poder asegurar su integridad. Todo lo que tú acabas de describir desde el punto de vista de salud mental es completamente aterrador. Otra menor de 15 años estableció que la guía la lanzó por las escaleras y en otra ocasión una compañera la lanzó del camarote y se fracturó una pierna. En el expediente también incluyó la muerte de un adolescente de 15 años en el hogar de Jarabacoa en diciembre del 2019. Según el acta de defunción la causa fue edema y congestión pulmonar, lo que da indicios de ser más descuido que otra cosa. Sin embargo, estos testimonios no fueron tomados en cuenta pues solo se impuso medida de coerción consistente en presentación periódica a las tres acusadas. A las 10 restantes se le otorgó libertad pura y simple. Este caso murió en la justicia. Se pudo verificar que era una especie de subordinación de las adolescentes que estaban en el lugar y que no se sentían cómodas y muchos de los maltratos que ella se denunció en ese momento fueron realizados porque se subían en paredes muy altas que eran utilizadas para saltar y poder salir del centro. Desde entonces las tragedias en Conani han continuado. En octubre del 2023 también muere un adolescente de 17 años en otro hogar de paso en Santiago donde tenía tres años ingresado cuando la ley establece que no pueden pasar de seis y fue diagnosticado con discapacidad intelectual severa y agresividad por lo cual se encontraba medicado. En aquel momento los familiares calificaron el hecho como una negligencia. Sí, dijo usted, ¿verdad? Sí. Entonces, esos medicamentos la institución de Conani no se lo estaba suministrando. Para mí que no. Entonces, ¿usted cree que haya sido la causa de la muerte del niño? Sí. Ahí fue. Conani ha sido objeto de otros múltiples titulares que evidencian graves negligencias. El 3 de septiembre del 2022 se informó que una niña albergada había caído desde el techo el 30 de agosto del 2022 y que había sido un accidente. Logró recuperar la movilidad tras ser ingresada en cuidados intensivos y ser sometido a cirugía y fisioterapia. Pero tan solo cinco días después, el 8 de septiembre del 2022, ocho adolescentes se fugaron del hogar de paso Quinto Centenario Distrito Nacional. A la fecha, cinco fueron localizados. En abril del 2023 también se viralizó en las redes un video donde se visualizaba ocho niñas escapándose del hogar de Jarabacoa lanzando piedras, palos y botellas a una patrulla policial que las buscaba. Porque entiendo que allá hay niñas que prefieren matarse, morirse y no seguir estando ahí. Por eso es que se escapan también. En noviembre del 2023, Estefany Díaz Medina denunció públicamente en una entrevista que su hijo de 15 años fue abusado sexualmente por un grupo de cinco menores en un hogar de Conani donde permaneció cuatro meses. Ahí está el certificado médico por otro menor. Por otro menor. víctima de explotación sexual y laboral estaba en el hogar de Jarabacoa y logró escaparse. Escribió, me quiero morir, esto es en serio, por favor, ayúdenme, no quiero estar en Conani, me voy a portar como una niña de mi edad, por favor, no me maltraten más. Estableció en su cuenta de Instagram al suplicar ayuda. Fue localizada y albergada de nuevo en Jarabacoa. Lo que pasa es que quizá, un ejemplo, las mismas personas que trabajan ahí no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque trabajan para ellos, porque tienen ese cargo, no se atreven a denunciar. Pero, por el testimonio de mi hija, sé que ahí pasa más de ahí. Nada más las sacan a algunas cuando van a París, porque es embarazada. Cuando van a París, las sacan para que paran, cuando paran, las llevan de nuevo para Conani. Y si ellas le dicen que necesitan algo, le quitan los hijos. Uno de los casos que la chocó a ella fue de una que dice que le quitaron su hija, su hija, que ella pidió ropa y le quitaron su niña y que luego vio unas personas que fueron bien vestidas y se ha cansado de buscar y pedir que le explican por su bebé. Tuvimos acceso a dos cartas de dos adolescentes que se la entregaron a otra menor que logró salir, donde piden ayuda a sus familiares para salir de allí. Una sola se limita a decir que llamen a su familia y le digan todo lo que está pasando, mientras la otra afirma esto es un infierno. Las muchachas se terminan matando y cortándose desde que duran un mes. Se han matado como 10 niñas. En este último caso, la carta tenía un número de teléfono de una hermana a la cual contactamos para saber si conocía el paradero y la situación de la menor. Esta fue su escueta respuesta poco antes de cortar la llamada abruptamente. No, estoy informada de la situación, pero no puedo dar ninguna información de eso por el momento. Mientras tanto, la adolescente que nos dio su testimonio no ha vuelto a ser la misma ni a tener el rendimiento académico acostumbrado, lo que motivó que la directora de la escuela le gestionara una asistencia psiquiátrica. Pero no nos dieron el informe del centro del examen psicológico, solamente la medicaron, no quisieron dármelo, porque ellos saben que la niña tiene un trauma, que ella salió con un trauma de ahí de Conani, por todo lo que vivió, por todo el abuso que está pasando en Conani. En la escuela le afectó a todos en la familia, porque ella tiene más hermanos, los hermanos solamente lloraban por su hermana, no comían, o sea, aparte de ella, los hermanitos también pasaron por un proceso. Mami me da una patilla para yo poder dormir. Tiene constantes pesadillas con las que revive el principal recuerdo que la atormenta, el abuso a una menor embarazada. A la que le dieron los golpes, casi la mayoría pierden la barriga. Al consultar al especialista sobre el impacto que puede tener en la salud mental de un adolescente, el haber sido sacada repentinamente de su hogar y presenciar todas estas situaciones tiene altas probabilidades de desarrollar un estrés postraumático. Todos los mecanismos que nosotros tenemos para defendernos de ese tipo de estresores se activan. Todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal, cortisol, todo el reflejo de huida o lucha. Y eso pone un estrés sumamente grande. Encima, la menor llevada a Jarabacoa, quien vivió un infierno, fue por error. Este es el grave costo de una equivocación de la institución donde permaneció 14 días. Me dijeron que me la iban a entregar pero al otro día. Ellos no sabían a quién estaban buscando. La niña, obviamente, se la llevaron equivocada. No era a ella. No preguntaron por acta de nacimiento. No preguntaron por nada. Mientras tanto, familiares del adolescente se hacen estas preguntas. Pero un niño que está entre 12 a 15 años tiene la oportunidad de cambiar su vida. ¿Cómo tú le cambias la oportunidad de vida a un niño que tú lo estás maltratando? Esto es validado por el especialista. Es esa misma, la perpetuación de los ciclos de violencia. Entonces, estas jovencitas están sometidas a un mundo en el que es matar o morir. Es la ley del más fuerte. Y eso es precisamente lo que nosotros no tratamos de inculcar en estos niños sino enseñarles a vivir en sociedad. Por eso, autoridades y especialistas recomiendan investigar a fondo la situación de los más de 600 niños y adolescentes albergados en los hogares de paso de todo el país. Lo que corresponde es verificar primero que son ciertas esas informaciones y lo otro es tomar los correctivos del hogar. También desarrollar los mecanismos para poder supervisar adecuadamente estos hogares de paso y poder ofrecerle a las personas, al personal que ofrece sus servicios ahí, el entrenamiento y los recursos mínimos para poder llevar a cabo sus labores. Desde el 2013 a la fecha, al menos 28 niños han muerto bajo la custodia de Conani, de acuerdo a estadísticas oficiales, lo que nos hace pensar que podrían ser más. Solicitamos una entrevista a la institución a los fines de aclarar estas denuncias de maltrato físico, psicológico y emocional y justo unas horas antes de la entrevista cancelaron afirmando que nuestro equipo está dispuesto a participar en su programa donde sin rehuir ni enmascarar nuestras falencias actuales, nos gustaría también tener la oportunidad de comunicar los logros que estamos realizando. Lo que nosotros agregamos, no entendemos esta situación ya que no nos hemos negado a lo positivo, pero antes de abordar sus realizaciones es pertinente explicar por qué sigue ocurriendo según los testimonios presentados todos los hallazgos por los que se tomaron acciones legales en 2021. Cuarto de aislamiento, descuido de atenciones médicas, prácticas de barbarie, mala alimentación y falta de actividades lúdicas. Corresponderá a las autoridades realizar una investigación oficial en beneficio de estos adolescentes a los cuales primero les ha fallado su familia y ahora parece que el Estado también. Repetimos, abierta a que Conani nos explique esta lamentable situación y nos hable lo que según ellos son sus logros. ¡Gracias! Gracias. 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 Franklin Guerrero con la fotocrónica de este sábado. Vamos inmediatamente a la fotocrónica de esta semana. Un poco más temprano del domingo el presidente se había ido a la fronteriza provincia de Dajabón. Lo esperaba el actual alcalde Santiago Riverón que ha sido bien valorado por su comunidad. También se sumó el señor Darío Zapata como candidato a senador. A pocos kilómetros de allí en la vega el candidato presidencial del PLD Abel Martínez se acompañó del presidente de su partido Danilo Medina a verle dijo a los del PRM que por su ineficiencia van para afuera y Danilo respondía a paliza que espera en el día 18 que esa es la que va a hablar y solo falta una semana eso es cosa de mañana. Llega el día lunes en la mañana con una noticia que no es vieja que sale como en Netflix con nuevos capítulos de más ingenuidad o con nuevos cómplices se anunciaba el descubrimiento por el llamado servicio de inteligencia de una docena de parábolas satelitales en las azoteas del penal repetidora de la señal para que los delincuentes cibernéticos recibieran sus señales de los sicarios cómplices no importaba la distancia en el mundo nos dicen que hacían todo tipo de delitos y que nadie se daba cuenta el día lunes en la mañana nos sorprende una nota emitida desde el Palacio Nacional por el vocero del presidente el periodista Homero Figueroa allí describía una peligrosa situación de la violenta acción de un hombre llamado Raimundo Durán Villar seguía la nota diciendo que el sujeto a bordo de una camioneta Chevrolet tumbó dos fuertes puertas de hierro que protegen el palacio que también causó heridas graves a dos sentinelas militares llegando casi al mismo edificio donde están los funcionarios del gobierno el conductor también resultó herido en otro tema llega la tarde del lunes 5 de febrero con el espacio del presidente desde Palacio LA Semanal Pavel Iza llega temprano al igual que los periodistas al lado derecho veo a Archival y al ministro Igor Rodríguez momentos después llega a Fellito Suberri y Arnault el de Inapa y la CAS junto a director del Indri Olmedo Cava llega el presidente puntual más periodistas y dice que el tema es el agua y su aprovechamiento en los planes y proyectos del gobierno expone Olmedo luego Fellito con las cañadas barriales y otros temas viene la sesión de preguntas entre datos y un periodista que le pregunta al presidente que si está investigando los supuestos OVNI oye que locura me fue notoria la presencia del jefe del cuerpo de seguridad presidencial general de brigada Jimmy Arias Grullón a escasos metros a la derecha del presidente al presidente hay que cuidarlo siempre hasta en los caravaneos como él lo hizo el día de la caravana de Río Astacio en Santo Domingo Oeste en otro tema el martes en la tarde fue juramentado por José Ignacio Paliza el llamado comando nacional de frentes sectoriales de la campaña presidencial de Luis Abinader esto fue en su casa nacional está coordinado por el señor Freddy Fernández y Carolina Mejía quien valoró la calidad del trabajo de Freddy obteniendo triunfos en los diferentes frentes casi paralelamente en Washington los más altos dirigentes del PRM inauguraron el llamado comando de campaña en la seccional de Washington DC acto que encabezó el señor Eligio Jaques y la embajadora dominicana en Washington Sonia Guzmán también acompañada del señor Víctor Encarnación en otro tema el día miércoles en la mañana el presidente de la república recibió en visita privada a nueve promociones oficiales y policiales que cumplen entre 20 y 35 años de servicio los felicitó a todos y les reiteró que antes de llegar a la presidencia sentía admiración y respeto por ellos y que ahora siente mucho más orgullo el presidente de la DNCD Cabrera Ulloa habló en nombre de los presentes y por último este jueves los altos mandos militares viajaron en helicóptero a Dajabón a supervisar los servicios dada la posibilidad de un golpe de estado en Haití de Guifilip el ministro de las Fuerzas Armadas arengó a las tropas junto al jefe del ejército Fernández Onofre y del coronel Soto del CESFRON también el apoyo de la Armada y de la Fuerza Aérea estuvo presente formación frente a la fortaleza Bel Air salida en bugis dice el ministro los periodistas todo bajo control y estarán aquí los guardias hasta el tiempo que sea necesario chequeo del muro las ametralladoras de alto poder aceitadas el río masacre más artillería y la bomba de agua en la vigía y del otro lado ya los haitianos terminaron su canal ¿cómo está la moral? ¡alta! ¡altísima! ¡amir a esta altura en su lado nace se hace lo que se le trae lo que se le haremos señor! n digital cada minuto una verdad el periódico con las noticias en tiempo real un celular un par штouz que no se le haremos en su casa y el periódico le haré y el periódico con las noticias y el periódico es un lugar y el periódico que no se le haremos y el periódico y el periódico y el periódico Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 En El Salvador sólo hay dos personas que son conocidas a nivel internacional. Uno es el cantante Álvaro Torres, una delicia, esa es una. Y la otra es Nayib Bukele, que esta semana se convirtió nuevamente en el presidente de este país con nada más y nada menos que el 85% de los votantes a su favor. O sea, que de cada 10 personas que votaron en las elecciones... ¿Y un enano votaron por él entonces? No, no, no. Cuando Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral aún no había dado datos oficiales del escrutinio. Bukele no esperó el resultado oficial. Anoche mismo, minutos antes de las 7, se declaró ganador en su cuenta de X y luego lo celebró junto a sus seguidores. El Salvador este día ha vuelto a ser historia. El pueblo ha decidido votar por Nayib Bukele y queremos seguir viviendo en paz. Paz en la tormenta. Desde el Palacio Nacional y con más gente que la que está jarta del drama de Yailín y Tecachi, Bukele dijo que en el tema de ganar unas elecciones a él había que... No dejes a los niños a los votantes. Pero, güey, muchacho, espérate. ¿Pero qué fue? Déjame eso a mí. Bueno, lo que se quiere decir es que había que mandarle a sacar su comida aparte, producción, porque le pasó, señor, el rolo a otros partidos que dice que cogió la constitución y también se la pasó por los huevos. Son muy sensibles. ¡No, no es cierto! Yo sé que no es cierto. Sin embargo, la candidatura de la para de los dictadores latinoamericanos desde un principio fue objeto de controversia, ya que analistas políticos aseguran que los jueces de la sala constitucional se ampararon en el método Balaguer para permitir la reelección. Ajá, historiador. Entonces, ¿cuál es el método Balaguer? Dime. En el que se agarra un documento y lo aprueban sin ver producción. Aparece el mismo método, Sergio, que están usando hoy con la ley del DNI en el D&D y todo. No, no, no. Ese es el método Figueroa. ¿Y cuál es ese, entonces? En el que supuestamente los congresistas hicieron su agosto. Al final del día, la difusión de los resultados se tuvo más tarde que una carrera de ciclista con Parkinson. No me hagas lo dejo. La versión trucha de la Junta de la Culata Dominicana dijo que la razón de esta demora fue debido a un tollo en el área de la logística, especialmente para el voto en el extranjero, donde miles de salvadoreños no pudieron votar. Por milagro o por fraude. Pero mientras ellos celebraban, en algunos centros de votación había múltiples problemas. El sistema de transmisión del TSE falló. Las juntas y receptoras de votos no pudieron ingresar las actas en el sistema o cuando lograban hacerlo, la cantidad de votos se duplicaba. El TSE solicitó entonces un conteo manual. Más rápido de lo previsto. Durante varias horas, el sistema quedó inactivo con un 31% del procesamiento de actas. Los miembros de las juntas receptoras de votos pasaron la noche en vela sin que se resolviera la situación. Pero Bukele seguía su discurso en el centro histórico. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos. Ni siquiera Trujillo. Como resultado de este descontento, diversas manifestaciones se dieron a lo largo del mundo donde se estima que hubo conglomeraciones que hasta, bueno, oigan bien, señores, 17 feministas al mismo tiempo. ¡Súper es fascista! ¡Vosotros es terroristas! ¡Súper es fascista! ¡Vosotros es terroristas! Bienvenidos al Antinótico, respondiente al día de hoy. Somos una sátira noticiosa en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Esta semana, el rey Carlos III de Inglaterra fue diagnosticado con un tipo de cáncer que en nuestro país es comúnmente conocido como Vicus Malignus. Según la gente del Palacio de Buckingham, al King Carlitos le dio una sirimba el mes pasado y desde el 17 de enero lo metieron al hospital para un alineamiento y balanceo, debido a que, según sus médicos, la próstata del rey se encontraba como se encuentran las aspiraciones de Leonel de volver al poder. Agrandadas. El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, después de que hace unos días fue dado de alta del hospital por un agrandamiento de la próstata. Así lo dio a conocer el comunicado del Palacio de Buckingham. Ahí se explicó que después de que el rey fue hospitalizado para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores identificaron una forma de cáncer. Según los noticieros internacionales, miembros de la Familia Real ya comenzaron a llegar al Reino Unido y se espera que los medios de comunicación del mundo estén atentos para ser testigos de la historia y posiblemente ver salir humo blanco de la capilla presidencial. ¿Qué? ¿Qué? El príncipe William llegando al Palacio. Lamentamos profundamente la situación. El príncipe Harry llegando a Inglaterra. Ahora sí viene lo chido. Megan Markel al enterarse de la noticia. La reina Camila al saber que podría quedarse viuda y dejar de ser reina. Dejen su loquera, bájenle dos a eso. La reina Isabel en el más allá. Ah, pero la princesa Diana desde el cielo. ¿Y ahora? ¡Ya! ¡Ya! Señor, pero ¿y qué de Kiko la quema? O sea, hace más de dos meses que nos dan pie con bola con el paradero de este pana y se supone que cuando el presidente habla, señores, hay que ponerle atención a esa vaina. No. Sobre el tema de Kiko la quema, él lo sabe y si nos está escuchando, eso es uno de los top one que tenemos en la fuerza de tarea. Su lugar teniente, desgraciadamente, está en 29 y gran parte de su personal está acercado también. Y lo que le conviene es entregarse. Sí, sí, mi comandante, lo sabemos, pero parece que a él no le importa mucho lo que le conviene, porque el tipo anda más perdido que el poeta callejero en la entrevista con Luz García y más burlado que el otro Kiko. ¡Así no! Kiko la quema aún es un misterio para las autoridades, a pesar de haber sido definido por el presidente como el top one de los más buscados, pero para la población en general un total desconocido. Han transcurrido más de dos meses desde el despliegue masivo de operativos para su captura, con los cuales se alteró la rutina diaria de Cambita Garavitos. El informe maneja la información de que el prófugo habría dormido durante los primeros días del año en un centro educativo en dicho municipio rural, hecho por el que incluso detuvieron a una persona para fines de investigación. Todo esto es un misterio barza de especulaciones y no sabemos dónde todo esto vayas a parar, así que me parece prudente entregarle esta vaina a Producción Rosario. Y que sea ella, señores, que nos explique lo que está pasando con el tema de Kiko la quema. Lomiterio de producción. Hace más de 60 días que la regla no le baja a San Cristóbal. Y se dice que la ciudad de Cambita podría estar preñada, con un lío que fácilmente dure más de nueve meses. Pues resulta que desde que el Javibi habló en la semanal y amenazó a Kiko con ponerlo en 29 si no se entregaba, hemos sido testigos como el árabe ha bajado en la cincueta porque no se dio a repetir. Más de dos meses dando pata y Kiko no aparece. Algunos analistas presumen que anda con Quirinito para un retiro espiritual, mientras que otros dicen que la policía ya lo retiró y hoy solo queda el espíritu de ese dealer del perico. Pero mientras el hacha va y viene, son muchas preguntas sin respuesta y muchos los nominados que dije no debían estar en El Soberano. Así que en el caso de Karen Yapol, perdón, de Kiko, si Kiko todavía la quema, entonces lo de Abinadel fue solo un paquete. Si se cumple la teoría de que se largó del país en Yola, ya no es Kiko la quema, sino Kiko la moja. Si la fuga de Kiko es considerada como un acto de corrupción a Domano, entonces Amarante Baré quedaría decaltado. Si la FEDA condenó a Karim por maltrato a un animal, ¿por qué no dijeron nada sobre el contrato de Honguito? Si la Junta prohíbe el romo antes de las elecciones porque afeita la toma de decisión, entonces, ¿por qué no prohíbe el pica pollo? Si a Anthony y Santo le retiraron la orden de arreto, podemos decir que hoy se bebe. Si Lionel puso un huevo llevando a Julio Romero a su podcast, se puede decir que violó unos códigos. No se pierda este y otro Miterio sin resolver en otra entrega más de Lomiterio. De producción. En nuestro país hay tres vainas que se repiten todas las semanas. Los sonidos de Yailin, los disparates de Carlos Peña y la tertulia que tiene Luis Semana Dirge cada lunes, donde se junta con la prensa para responder cualquier disparate con tal de no estar en la casa con Raquel. Hay que reírse. En serio, Carlos, tú confirmaste esa información. Pero hemos llegado al punto donde cada semana esperamos con ansias que llegue la semanal, y no por lo que la Tayota va a decir, sino para ver con cuál disparate los ñames de la prensa van a saltar. En serio, pero mira, mejor que le quiten la semanal y le pongan la vegetadera a esa vaina. Pero porque por todos los viejos que van para allá. No, mi amor, por los víveres que preguntan. Entonces, con temas importantes como los problemas del canal de la frontera, los préstamos en el Congreso, la cuestionante de si el locro de Loganiza debe llevar a bichuelas o no, llega un periodista y hace una pregunta que agarró al presidente fuera de órbita y que casi le otorga una deportación al planeta Marte. El punto es meterle a Yadira en todo, ¿eh? Coño, ve y díselo de frente, cobalde. Presidente, entonces, decirle que según los investigadores han dicho que República Dominicana se ha convertido como un tráfico de lo que son los OVNI que visitan todas estas áreas. ¿Ha recibido usted alguna información por parte de las Fuerzas Armadas con relación a este tema? ¡Es una falta de respeto para la humanidad! Dios sabe el por qué hace la cosa. Porque si yo fuera el presidente y me preguntan sobre extraterrestres, automáticamente le emparejo el afro de un boche. O sea, señores, ¿ustedes se imaginan la vergüenza que pasaríamos nosotros como país si nos visitan de otro planeta y por vaina del diablo la nave aterriza en Dajabón? O sea, lo recibe Sonia Mateo y lo primero que dirían cuando la saluden es, ¡Bálvaro! Y así estos pendejos nos ponen en las películas como enanitos verdes, feo a nosotros. Ey, 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 no te creas, ¿no? Que fácilmente es un lirio KD que se demonta de la nave a pasear y que el asunto se pone parejo de una vez. No, no, no. Es que yo no me imagino respondiendo eso en la semana. Lo que son los OVNI que visitan todas estas áreas. ¿Ha recibido usted alguna información por parte de las Fuerzas Armadas? Ey, sí, mi hijo. Esto está lleno de extraterrestres que se meten una guile en la boca y hacen hueca cuando están comunicando. En el bloque, en la esquina, en la favela. A veces se cuelan en los medios. Y otra vez se los tenemos en la política dominicana. Y yo te puedo asegurar que si hubiesen extraterrestres en RD, ya no hubiéramos enterado. Porque de una vez ponen un picapollo en la Duarte, fácilmente se emburujan con una M, llaman a Tolentino porque le robaron los retrovisores a la nave. Y cuando, bueno, cuando ven que no le hacen caso, amenazan al presidente. Y después dicen que la intención era pegar un dembow con Weizen y Yandel. Wow, pero señores, yo como que me perdí y me fui como lejos soñando despierto. ¡Yandel, ayúdame! ¡Yandel, ayúdame! Pero, producción, producción, ¿y dónde tú estás? ¿Dónde es que estamos, producción? ¡Yandel, ayúdame! ¡Yandel, ayúdame! ¡Yandel, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡¿Qué?! ¡Yandel, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 En el capítulo anterior, fuimos testigos de los acostumbrados disparates a los que nos tiene acostumbrada la prensa dominicana, pero al mismo tiempo, también presenciamos un evento que podría cambiar el curso de la humanidad. ¡Fuimos secuestrados! ¡Ayúdame! 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 ¡Wow! ¡Producción! Pero, pero, ve acá, ¿y dónde estamos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, señor, y fue que nos recogieron. Porque, yo recuerdo que estábamos hablando con un pana y que me decía que, di que se quedó en una cabaña de rentarica.com y di que esa vaina fue una experiencia de otro mundo. O sea, mi loca, yo no me recuerdo de nada. Después de eso, yo... Muchacho, lo mío fue peor. Yo me estaba soñando, di que había un podcast nuevo con Lionel, ¿tú? ¡Ay, Dios mío! Supongamos ahora que hubiese ocurrido lo contrario. Vamos arriba con este proyecto. Con esto, me aseguro que, si no gano las elecciones, por lo menos me nominan al soberano el año que viene. ¡Vamos al aire, presidente! Bienvenidos a la transmisión de prueba de este podcast, El Rugido del León. Esto va más allá de un simple podcast. Es como una charla de café donde nos sentaremos a desgranar cuandules y a dar tijeras sobre la política dominicana y para que ustedes sepan las cosas que yo hubiese hecho mejor que el gobierno. Deja que nosotros lleguemos para que las cosas se pongan heavy. Raffi, por favor, no me interrumpa que están hablando los mayores. Pero a Sergio Cala le funciona que le interrumpa a su personal de producción. Pues ve y dile a Sergio entonces que te de trabajo. Aquí estamos haciendo algo serio. Ya terminando esta transmisión de prueba, me despido, no sin antes decirles que no se pierda nuestra próxima emisión donde tendremos como invitado a Napo quien nos improvisó una canción para utilizarla como nuestro himno de campaña. Hasta la próxima, amigos. Ay, anoche me desvelé viéndolo, Dios mío. Hubo uno al que lo dejaron peinado y alborotado esperando que la vaina se diera como estaba supuesta a darse y no se dio. Pero adivinen, adivinen, fuá. El agraciado fue el director de Edesur, Milton Morrison, nuestro amigo, que durante una entrevista en el programa El Día, donde él juraba y perjuraba que el servicio de la corporación era una vaina de otro mundo. Y en parte sí, resultó ser a otro nivel, pero para abajo, llegando al sótano. Ya nos exhibiste. La cosa es que durante dicho programa a la periodista Edith Febles se le ocurrió la brillante idea de poner a prueba de campo, ¿verdad? En prueba de campo en cuanto a la respuesta del call center y la atención al cliente de Edesur. Vainas, bueno, que, miren, vainas en las que el servicio al cliente de este país nunca ha llevado ventaja. Delante de su director y sin truco como en la lotería. Ay, 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 señores, ¿pa' qué fue esa vaina? Lo que la periodista no sabía es que en vivo iba como a desbloquear otro nivel de ineptitud de parte de la compañía, de sus servicios, de lamentablemente la falta de información que tienen sus representantes. Que claro, todos sabemos lo inútiles que pueden llegar a ser porque tampoco les interesa ni investigar. Pero esta vez dejando el edificio entero sin un solo rinconcito donde Morrison pudiese meter la cara de la vergüenza. Perdón, ¿me dijo su nombre? Omar Díaz, ¿y con quién tengo la verdad? Omar Díaz, yo soy Edith. Omar, le estoy llamando porque conozco un caso de una, aquí cerca donde estoy, una señora que quiere reinstalar su servicio energético y resulta que la brigada le está diciendo que el contador tiene que marcar el huachimán de residencial. Entonces a mí me extraña eso porque se supone que ellos están habilitados para saber. ¿Qué podemos hacer ahí? Tengo el contrato de la mano para verificar eso. No tengo el contrato, es mi vecina, no tengo el contrato, solo quiero saber qué se hace. Bueno, en ese caso lo que se hace es buscar un electricista personal. ¿Buscar un electricista personal, Omar? Para que ubique dónde está la carga. Espérese un momentito, vamos a ver si se lo puede explicar alguien aquí. Explíqueles qué es lo que tiene que hacer. Parece. Mira, el tema es que quizás no entendiste la pregunta. No es que ella está llamando para que alguien le identifique cuál es su medidor. Ella está diciendo que una brigada fue allá y le dijo que otra gente tenía que identificar su medidor. Se supone que la brigada debe saber cuál es el medidor de cada cliente. Yo quiero que usted le diga a ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer la vecina para reportar a esa brigada y que haga su trabajo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Has estado con quién estoy conversando actualmente? Con el director de... Con el administrador general de Desur, Milton Morrison, en plena cámara de televisión. Y claro que en la entrevista no sale todo el audio porque si escuchamos con atención y gracias a nuestra tecnología de punta... ¿De la punta de quién? No, no, no. O sea, que es tecnología de última generación. ¿Cuál generación? O sea, la generación a lo foco, ¿eh? Ay, producción. El asunto es que gracias a esta tecnología tenemos acceso a audios de esta llamada que no salieron al aire, los cuales se escucharán por primera vez en este espacio. Y pido que escuchen con mucha atención. ¿Qué podemos hacer ahí? Tiene el contrato de la mano para verificar eso. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Yo quiero que usted le diga a ella entonces qué tiene que hacer la vecina para reportar esa brigada y que haga su trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Un joven identificado como John Raymond Durán sorprendió a las autoridades que resguardan las puertas del Palacio Nacional asando batata, literalmente, cuando intencionalmente chocó contra las puertas metálicas de la Casa de Gobierno. Así le dije yo al moreno anoche, ven, chócame, mardito. Es un ejemplo claro. Sobre las razones de este choque se manejan dos teorías. La primera explica que el autor lo hizo por instrucción divina, que le bajó de allá arriba, ¿verdad? Y la segunda, que venía escuchando el podcast de El Rugido del León. Hasta la próxima, amigos. Ah, bueno. El accidente dejó a un sargento y a un raso heridos que custodiaban la puerta a las 11.50 de la noche, hora en que ocurrió el impacto en la Puerta de la México, donde los oficiales practicaban somnolencia en atención, el peligroso arte de dormir parado. Y si usted viene en esa avenida a esa hora, eso es lo más cercano a dos pinos de boliche. Dicen que cuando chocó con la puerta, gritó, ¡chuza! Las autoridades informaron que, por suerte, el presidente no se encontraba en el Palacio Nacional durante el hecho, pero que van a reforzar ahora con más seguridad, con más policías, con pilotillos, avisos, reflectores o una foto de Homero Figueroa delante, de frente, ¿verdad? Que es lo mismo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. El Cuerpo de Seguridad Presidencial investiga las circunstancias que llevaron a Durán Villar a realizar este acto, mientras se esperan resultados toxicológicos del atacante, que, según Fuentes, viajaba en una Chevrolet Colorado, pero dejó la veja vuelta una gran Toyota. ¿Colorado? ¿Pero fue el espíritu de Balaguer que se le metió esa camioneta? Ah, pero por eso es que dicen que fueron intrusiones divinas, tú. ¿Qué rayos es eso? Hasta aquí este call center de emisión correspondiente al día de hoy. Soy Sergio Carlos, yo soy el teleoperador de estas noticias, y a nombre de la gente que hoy hará soporte en Patreon, te vi, te veré. ¡Suscríbete al canal!